¡Suscríbete al canal! ...de los Estados Unidos dijeron en principio que no sabían bien de qué se trataba, para luego afirmar contradictoriamente que se trataría de un globo aerostático. Hasta el día de hoy quedan las dudas, ya pasaron 52 años, por eso hoy en Misterios del Universo abordaremos este apasionante tema. Títulos, por favor. ¡Suscríbete al canal! Bien, vamos a analizar entonces el caso Roswell junto a cuatro investigadores argentinos. Por un lado tenemos a Mario Canas, que nos acompaña hoy. Mario es periodista investigador del fenómeno OVNI y también es el representante de Sixto Paz Wells en Argentina, que ustedes si no lo conocen ya lo van a conocer. Se trata de un famoso contactado y también investigador del fenómeno OVNI nacido en Perú. Por otro lado nos acompaña también Alejandro Agostinelli, quien es periodista especializado en temas de divulgación científica. Por otro lado nos acompaña Carlos Alberto Yurtchuk, conocido como el dragón invisible. Él es investigador especializado en temas OVNI y también vamos a recordar que Carlos es una de las personas en Argentina que tiene una página en internet propia que se llama el dragón invisible. Es una página realmente sensacional. Y por otro lado estamos también con Juan Pailá, quien es investigador del fenómeno OVNI, periodista especializado en temas de divulgación científica. Bueno, junto a ellos vamos a conversar acerca del caso Roswell. ¿Qué opinan ustedes del caso? Bueno, hacia el año 1945 aproximadamente, cuando se estrella esta nave en uno de los campos que supuestamente era de McFrey, esto estaba a 120 kilómetros de la base de Roswell. Cuando se estrella esta nave, evidentemente acuden del ejército, personal del ejército, en el cual constatan que había cuatro seres extraterrestres que estaban prácticamente tirados. Tres supuestamente estaban como una especie así, digamos, mordidos por animales de ese lugar, y uno que estaba más o menos, más o menos bastante en buen estado, ¿no es cierto? Claro, los otros tres estaban en un estado de putrefacción. De lo que se rescata de tema Roswell, que supuestamente esta nave fue derribada, que es una de las naves supuestamente en un orden negativo, como se lo llama, o naves que estaban por ingresar dentro del sistema terrestre. Esta nave supuestamente no le habían dado acceso para que ingrese, y debido a una cuarentena planetaria que se ha establecido por seres extraterrestres que hacen de guías o guardianes o cuidadores de mundos, en el cual no estamos todavía bastante, mucha gente informada, ¿no es cierto? ¿Vos qué opinás, Alejandro? Bueno, el caso Roswell es el gran misterio, el gran mito del fenómeno de los ovnis del último siglo, digamos. Es uno de los temas que han dado más que hablar, que han generado más libros, más discusiones, prácticamente todos los que se dedican de una manera u otra a divulgar, a investigar, o se interesan en el tema de los ovnis, tienen el caso Roswell o bien como un gran misterio, o bien como una gran farsa, pero todo el mundo tiene... Pero es el caso, ¿no? Es el caso, ¿no? Porque hace 52 años que se habla. Lo que es bueno aclarar, porque en el caso Roswell hay muchos personajes involucrados, se dicen muchas cosas, y por ahí la gente se confunde y no tiene muchas cosas claras. En realidad, en el caso Roswell son dos caídas. Una es, como bien dijo Canas, en el rancho de Foster, que queda muy cerca de la ciudad de Corona, y a unos 150 kilómetros de Roswell, pero después hay otra caída que ocurrió al mismo tiempo prácticamente, que es en la planicia de San Agustín, que está mucho más al oeste, como 240 kilómetros más al oeste del rancho Foster. En esta segunda caída, que ocurrió en la planicia de San Agustín, es donde aparece el testigo General Anderson, que estaba con su hermano, su padre, su tío, primo, donde supuestamente habría un grupo de estudiantes de arqueología y demás. Entonces tenemos dos lugares. Eso es bueno aclararlo, porque por ahí... Igual en el transcurso de este programa tenemos todo, así que no nos apuremos, porque vamos a ver paso por paso todo lo que tiene que ver con el caso de Roswell. Juan Favillá es además representante de la MUFON. La MUFON es una organización no gubernamental de origen norteamericana que se dedica a investigar el tema OVNI. ¿Cómo se vivió esto en Estados Unidos? Te referí siempre al caso Roswell. Mira, el caso Roswell tiene muchas versiones, ¿no es cierto? Tiene muchas vertientes de investigación. Recién Carlos Yurchuk dio una de las versiones del caso Roswell con dos lugares de estrellamiento de un objeto volador no identificado. Ha habido de repente en los Estados Unidos una investigación que hizo un ex capitán de la fuerza aérea norteamericana, Kevin Randall, en donde nos da de este caso una versión totalmente diferente a todo lo que se habló acá hasta ahora. Y la última novedad que hay con respecto a este caso, y muy explosiva por cierto en los Estados Unidos de Norteamérica, es un libro que escribió ya hace dos años un militar retirado norteamericano recientemente fallecido, el coronel retirado del ejército norteamericano, Philip Corso, que escribió un libro con un contenido totalmente fantástico que uno lo tiraría a lo mejor a la basura o no lo creería, si no fuera porque este señor, este ex militar norteamericano, ha sido miembro del Consejo de Seguridad Nacional durante la presidencia de Dwight Eisenhower, allá por la década de los 60, ha sido de repente jefe de una sección de tecnología dependiente del Pentágono, ha sido asesor y especialista en temas de seguridad nacional de un senador de apellido Turmont en los Estados Unidos, y este hombre cuenta o afirma o ratifica que el caso Roswell es real, que sí, realmente lo que se estrelló en esta zona de los Estados Unidos de Norteamérica, esto queda al sudoeste de los Estados Unidos de Norteamérica, la zona de Roswell, una zona desértica, ha sido realmente una nave extraterrestre, y lo que... ¿En qué fecha lo afirmó? Esto, digamos, el libro se escribió en el año 1987. O sea que es reciente. Es reciente, sí. ¿Y qué pasó desde el 47 hasta este año? Bueno, este hombre de alguna manera permaneció en silencio, ¿no es cierto?, porque consideró que todo esto tenía que ver mucho con razones de seguridad nacional. Pero lo interesante del testimonio del coronel Corzo es que él dice que de ese aparato, de eso extraterrestre que se había estrellado en el desierto de Nuevo México, el gobierno norteamericano incautó elementos, chiches, muy interesantes, que después fueron de alguna manera canalizados a empresas norteamericanas importantes como IBM, Dow Corning y otras empresas así de primer nivel, la Hughes, ¿no es cierto?, en temas aeronáuticos, para que luego esas empresas y el gobierno pudieran tener determinados elementos novedosos como tecnologías aeronáuticas, elementos de computación, visores infrarrojos, etcétera, etcétera. Es interesante si fuera cierto. Claro, eso lo vamos a averiguar nosotros en el transcurso de este programa, ¿no es cierto? Mientras tanto a ustedes les decimos que tenemos dos vías de comunicación para que ustedes nos cuenten qué les parece. Tenemos un email, misteriosdeluniverso, arroba telefe.com, allí usted puede escribir lo que piensa del programa, qué quiere que le informemos, si tiene alguna duda, bueno. Y también se puede comunicar con nosotros telefónicamente al teléfono 4999-1155. Repito el teléfono, 4999-1155. Nosotros hacemos una pausa, no se vaya porque ya volvemos. Seguimos analizando el caso Roswell aquí en Misterios del Universo. Yo el otro día pensaba, qué terrible debe haber sido para una potencia como Estados Unidos que de repente se les caiga una nave encima, ¿no? ¿Cómo explicar esto públicamente? ¿Qué opinan? Bueno, esto era el caso de que haya sido una nave, ¿no? Valga la aclaración. Pudo no haber sido una nave. Por ahora dejemos el suspenso. Bueno, pero forma de nave tenía. Hay hipótesis bastante y explicaciones bastante verosimiles que apuntan en otra dirección. Pero veamos el video. ¿Vos tenés tus dudas? Hay una controversia en todo esto porque a partir de ese momento que cae la nave vienen dos proyectos, que uno es Libro Azul y el otro el Proyecto Mogul, que son para tratar de tapar realmente este tipo de fenómenos que se llama OVNI o naves, digamos, que no se pueden saber de dónde provienen. De todas maneras, yo pienso que una cosa es la postura de un gobierno y otra cosa es la postura de la gente. ¿Cómo lo vivió la gente esto? Perdón, quisiera aclarar que el Proyecto Libro Azul no tiene nada que ver con el Proyecto Mogul, digamos, son dos cosas distintas. El Proyecto Libro Azul fue un proyecto de investigación de la Fuerza Aérea. El Proyecto Mogul fue un proyecto de investigación de la Universidad de Nueva York con el apoyo de la Fuerza Aérea, pero que no tenía, digamos, ninguna relación al principio con el tema OVNI. Tiene muchísimo que ver con el tema OVNI y con Roswell, pero el Proyecto Mogul no fue un proyecto dedicado a la investigación de OVNI, sino una de las explicaciones que tiene... Bueno, ¿quieren ver cómo vive la ciudad de Roswell hoy, a 52 años del suceso? Lo vemos. Roswell es una ciudad de Nuevo México de 60.000 habitantes. Está ubicada a unos 400 kilómetros de Albuquerque, la capital del estado, a media hora de avión de Miami y a cuatro horas de Nueva York. Allí estaba instalada una de las bases más importantes de la Fuerza Aérea Norteamericana. Y si bien el supuesto choque de dos naves extraterrestres ocurrió en el desierto de Corona, a 70 kilómetros de esa ciudad, se lo llamó el caso Roswell, por la cercanía de la base aérea que intervino de inmediato en el suceso. En julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, en las cercanías de Roswell, se efectuó el Proyecto Manhattan Trinity, que significó el primer ensayo de la bomba atómica. La explosión fue tan poderosa que se la vio desde tres estados vecinos. Con más razón, conmovió y estremeció a los habitantes de Roswell. Dos años después, el 2 de julio de 1947, según testigos presenciales e investigaciones posteriores, dos discos voladores se estrellaron en el desierto. Uno en Corona, y el otro en la llanura de San Agustín. Allí se encontraron cuatro supuestas criaturas extraterrestres, uno aún con vida, y los tres restantes, muertos. Algunos vecinos, atraídos por el estruendo, se acercaron al lugar del accidente y testimoniaron la veracidad del acontecimiento, que la Fuerza Aérea Norteamericana, en cuanto tomó intervención, negó rotundamente e informó que lo ocurrido fue la precipitación a tierra de un globo meteorológico. Desde entonces, Roswell recuerda el suceso diariamente, incluso con buen humor. De los testigos presenciales del accidente, solo queda un sobreviviente, Gerald Anderson, quien ya no vive allí. Se trasladó con su familia a Missouri, pero los vecinos de Roswell mantienen vigente aquel extraño accidente. La mayoría de los negocios tienen como distintivo un plato volador, algún muñeco que recuerda a aquellas criaturas, o por lo menos, el nombre de cada comercio está ligado a la existencia de ovnis o de vida extraterrestre. Los automóviles llevan una calcomanía distintiva que dice, me estrellé en Roswell, Nuevo México. Los comercios venden réplicas de platos voladores y muñecos que representan a los extraterrestres a 18 dólares cada uno. Videos a un precio que va entre 25 y 40 dólares. Aros, pulseras, prendedores a 10 dólares, posters a 6 dólares, remeras, pocillos de café e infinidad de libros, revistas, fotografías y tarjetas. La ciudad cuenta con dos museos dedicados al tema. El UFO en Eggman Museum, cuyo dueño es John Price, y cobra un dólar la entrada. Y el International UFO Museum and Research Center. Allí la entrada es gratuita y lo dirige Walter Holt, quien, cuando ocurrió el hecho, era jefe de prensa de la base de la Fuerza Aérea y emitió el primer comunicado informando sobre el extraño suceso ocurrido el 2 de julio de 1947, que luego, por orden de sus superiores, debió desmentir. Los dos museos y el incidente Roswell congregan 150.000 turistas anuales. La curiosidad pasó a ser un interesante recurso económico para una ciudad de 60.000 habitantes en donde un 40% de origen mexicano habla correctamente español y la mayoría de sus pobladores viven en la zona rural de la actividad agraria y la cría de animales. Todos están de acuerdo en que tienen que aportar algo. Juan. ¿Puedo dar pie a Juan primero? ¿Te voy a dar pie, Juan? ¿Me permitís? Muchas gracias. Antes que vos hables, después ya se le vas a decir. Telépata. De veras, ¿no? De Roswell se habla muchas cosas. O sea, se habla así porque fulano escribió un libro y el otro dijo que el otro hay esta versión, en la otra persona hay miles de versiones que fue esto, que fue lo otro. Bueno, pero muchos están olvidando de lo esencial y ir a las fuentes. El martes 8 de julio del 47, cuando, recién lo vimos ahí en el video, cuando Blanchard manda a Jot al comunicado de prensa a decir que lo que cayó, no lo dijo en esas palabras, pero lo que quiso decir es que no cayó un globo sondo, no dijo que cayó un globo sondo, sino que había caído lo que en aquella época se llamaba un plato volador, que después lo desmintieron, bueno, vino Presente Arrigo y lo desmintieron. Todo el mundo se olvidó de eso. O sea que hubo un coronel y el mayor Jess Marcel que lo que vieron, si ellos por más que sean un globo de prueba, saben la diferencia entre lo que es un globo y lo que no es un globo. Y si ellos sacaron ese comunicado es porque se dieron cuenta que se mueran. Bueno, tal vez no puedan decirlo, tal vez hay muchas presiones. Quisiera hacer una aclaración. Cuando Blanchard dijo que lo que había caído en Roswell era un disco volador, o por lo menos lo que interpretó el encargado de prensa, Hout, que fue quien distribuyó esta información en los medios, dijo disco volador, la palabra disco volador o plato volador tenía apenas 20 días de uso o menos, 13 días de uso. Es decir, en aquel momento la connotación que hoy tiene la expresión plato volador no tenía nada que ver con la que tiene ahora. Claro. En aquel momento era algo que no se sabía, ni siquiera estaba vinculado con la hipótesis extraterrestre. O sea, la hipótesis mayoritaria era que se trataba de un arma secreta, de algún tipo de prototipo desarrollado por alguna potencia o incluso por los propios Estados Unidos. Es decir, no había de ninguna manera esta connotación cultural que fue adquiriendo con el... Bueno, pero de todas maneras... Perdón, pero quiero decir por qué, pero dejame llegar a una conclusión. Dejame llegar a una conclusión. Yo lo que quería decir es que en aquel momento como me carecía de esta connotación, decir plato volador o decir cayó algo que no sabemos qué es, era prácticamente idéntica. Por lo tanto, cuando se hizo ese comunicado no sabía que iba a causar el lío que causó 30 años después cuando esta información es recuperada por los ufólogos. Acordémonos también de este detalle. O sea, el caso Roswell no es que tiene 50 años de vida. Sucedió en el año 47, pero recién en el año 68 aparecen ufólogos que recuperan esta historia y la empiezan a difundir. Claro, y sobre ese tema yo quería hablar. Lo que vimos recién como imagen se basa pura y exclusivamente en la investigación que hizo un físico nuclear en los Estados Unidos el doctor Stanton Friedman, sí, ufólogo, que habla de estos dos lugares de caída de uno o dos objetos, ovnis, naves extraterrestres, como vos quieras llamarlo, y se basa, Friedman, para decir eso fundamentalmente en el testimonio de Gerald Anderson. Eso es justamente lo que vamos a ver en el próximo blog. que en los Estados Unidos está totalmente desfenestrado. Inclusive yo tengo acá una carta, ¿no es cierto?, firmada por Stanton Friedman en donde él dice que no confía más en el testimonio de Anderson. Eso pasó en el año 1993. De manera tal que esta es una de las versiones, pero está la versión de Kevin Randall, la versión de la Fuerza Aérea y todo esto hay que ponerlo sobre la mesa para poder cotejar las distintas versiones. Lo mismo que las fechas varían mucho. Unos dicen 8 de julio, otros dicen 2 de julio, varían la localización de los lugares y de repente en estas imágenes que vimos recién se habla de plato volador, pero hay testigos muy respetables como Frank Kaufman que falleció hace aproximadamente dos años que habla de un objeto con forma de avión con unas alitas pequeñas tipo Batman. O sea que esto varía muchísimo. De todas maneras yo creo que es muy interesante. No hay acuerdo con respecto a cómo es el... De uno, de uno, de uno. Es importante entender también de que de alguna forma estos seres que han caído algunos mostraron de alguna manera seres con seis dedos, han mostrado evidencias fílmicas que realmente eran nefastas porque se trataban de muñecos o para vender un producto. Pero realmente, realmente se está ocultando todo esto por una sencilla razón y los proyectos en el cual yo hablo no justamente se están armando porque aparecen las naves extraterrestres. Hay proyectos científicos muy importantes al cual yo no niego. Pero es importante establecer de que si ellos vinieran acá y demostraran de que con un solo cristal de cuarzo podrían llegar a tener la energía de un... de una bomba atómica o de... o de una central nuclear, realmente ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría entonces con los grandes proyectos de petróleo que hay con todo esto esta forma digamos mala de ensuciar el ambiente? pero es otra visión ahora estamos con el caso de Roser. Nosotros tenemos que hacer una pausita tenemos una pausa total tenemos muchísimo más y luego de esta pausa vamos a ver un testimonio único que nunca se vio creo en la televisión argentina. Hacemos una pausa ya volvemos. Seguimos analizando el caso Roswell y independientemente de las versiones y de las opiniones lo que uno puede también preguntarse es cómo puede ser que seres que manejen una energía superior una energía una tecnología que nosotros no conocemos tengan un accidente porque yo pensaba que esto pertenece solamente al plano terrestre y humano ¿cómo puede ser que ellos también tengan problemas? Mario ¿cuál es tu opinión? Bueno justamente esta cuarentena planetaria que se ha hablado con seres extraterrestres en evoluciones superiores supuestamente son cuidadores y vigilantes del mundo como he dicho anteriormente son seres que son representantes de planetas o sea que hay un gran gobierno universal que realmente está viendo en este momento el cambio planetario que existe en la Tierra está bien pero con respecto al caso Roswell ¿la nave fue derribada por quién? La nave fue derribada supuestamente por una especie de confederación galáctica ¿no es que tuvieron un accidente y se estrellaron? Absolutamente inclusive según los análisis de las pruebas que se han establecido cuando tocaban los elementos que se han dañado en la nave que se estrelló en Roswell estos elementos al arrugarlos se volvían nuevamente a la normalidad o sea esto a partir de esto quiero aclarar una cosa a partir de esto de lo que pasó en Roswell a partir de esto empezaron a evolucionar todo el tema aeronáutico en Estados Unidos con los grandes aparatos que no se visualizan a nivel radar o sea empezaron a sacar información obviamente de lo que pasó en Roswell Bueno yo les propongo sí yo les propongo una cosa me fascina la explicación que acaba de dar Mario por el ingrediente mágico y ciencia ficcionesco que tiene yo no lo quiero desacreditar con esto que digo pero un poco este tipo de explicaciones nos remiten a los orígenes del tema que están muy vinculados con la ciencia ficción no, no es que la realidad supera la ficción bueno son diferentes posturas mientras tanto yo les propongo que veamos al testimonio del único testigo vivo que presenció la caída de la nave en Roswell Jerry what did you see exactly that day of July of 1947 I believe that what we saw was the crash of a UFO a flying saucer it was kind of stuck into the side of a ridgeline and there was a lot of ground tore up in the area and how many extraterrestrials did you see we saw four of them or what I believe was extraterrestrials I think at the time I thought they were dolls you know being a five-year-old kid this didn't really dawn on me but there there was there was four of them there was three of them laying on the ground and one of them sitting next to them were the four of them moving well the two two of them weren't one of them was kind of writhing around on the ground like it was in pain and injured the other one was sitting directly you know right next to it kind of cross-legged and there were some boxes or some kind of containers there how did they react when they saw you approaching the one that was all right the one that was sitting upright it reacted in fear the second we approached it sort of recoiled yeah it put its hands up like this like it was going to shield its face from us and kind of reacted like that as if it was afraid we were going to attack it and it calmed down what do you recall of that I recall that there was about my size they weren't very big at all they were very slender their heads were much larger than you know in proportion to their body completely out of proportion to their body from human standards the creatures had these enormous black eyes they were literally almond shaped eyes and they were very shiny black and you know something's really shiny black it has an almost murky blue reflection off of it that's that's what I saw as far as their eyes were concerned their nose was very small almost imperceptible there was a slit with no lips just a slit like for a mouth their heads were pear shaped just like an inverted pear what about the ears there were no ears there was just like little mounds on the side of their heads with a hole directly into it there was no like you know we have earlobes and stuff they didn't have those were you in fear at the time no you were surprised well I think I was more fascinated because here's a moving doll you know this thing was animated you know I'm a five year old kid so you know I'm thinking wow these are dolls you know and this one's this one's alive this one's moving I think I was more fascinated than anything else how long would you say you stay there 45 minutes to an hour and all these soldiers immediately rushed down the hill and started threatening people get away get away get away you know and this this captain was screaming insults at people and one of these soldiers took his rifle and shoved it into Ted's chest and pushed him back I think we probably became as close to being shot as I've ever come in my life at that point and the officer told my dad and my uncle if you ever want to see your kids again if you do not want to spend the rest of your life in federal prison you will forget everything you saw here and you will follow our orders absolutely and it wasn't a request it was a demand it was a terrible to have to be witness of something that a potency pretends ocult what do you think what do you think I think I'm going to ahead of my conclusion because I'm going to to leave you with another thing evidently we're going to give you credibility a little to see what he said 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 is were really an extraterrestrial was like I'll talk to a little bit with the idea of a little a little prototipo terrestre or was a little a little like otros from a little I'm a there I have I have to say I have afirm value the ever prototipo terrestre in this is simply a possibility more I like well las declaraciones del coronel Corzo, y Corzo dice que esto era extraterrestre. De todas maneras, ¿no les da pena a un pobre hombre que realmente tuvo que ser testigo? No lo buscó, le pasó, le pasó. Justamente es eso, lo que no quieren es que esto se difunda, porque si se difunde se vendrían abajo todas las grandes potencias. ¿Ustedes creen en los hombres de negro, por ejemplo? Bueno, justamente hay personas que están dedicadas a establecer este tipo de cuestiones, como que se estrella la nave, y estos hombres de repente aparecen como para tapar todas las cosas. Son como las brujas, no existen, pero que las hay, las hay. O sea, primero se niega, luego se da a conocer el tema, y después dicen, tengan cuidado porque estos extraterrestres le chupan la sangre, o como tal como chupa cabras, le chupan la sangre a los animales, se la sacan. O sea, tratan de crear un miedo para que la gente no investigue sobre el tema, o sea, que no llegue a la realidad, ¿no es cierto? Esta historia de los hombres de negro tiene su origen en los Estados Unidos. Un investigador norteamericano, William Moore, hizo, digamos, o sea, bastantes investigaciones sobre este tema, y llegó a la conclusión de que los hombres de negro eran miembros de un escuadrón de la Fuerza Aérea Norteamericana, en el 1127, que aparentemente se disfrazaban, ¿no es cierto?, de negro, con maquillajes así bastante horrendos, visitaban a ciertos testigos que habían visto cosas extrañas en el cielo, y de alguna manera los amenazaban. Existen casos así concretos con respecto a esto, ¿no? Bien, tenemos muchísimo más aquí en Misterios del Universo y el caso Roswell. Ya volvemos. Dentro del caso Roswell, que finalmente se trata de una nave, lo más polémico es que es la primera vez en esta Tierra que se encuentran dentro de una nave extraña cuatro seres también terriblemente extraños, que supuestamente eran extraterrestres. ¿Qué información tenés vos, Alejandro? Bueno, lo que no hay que dejar de decir, porque si no estaríamos faltando la verdad, es que hay otra campana con respecto al caso Roswell. La otra campana empezó a golpearse a partir del año 92, que un investigador civil norteamericano, Robert Todd, llega a encontrarse con un documento, una serie de documentos, que hace referencia a un proyecto que hasta ese momento era secreto, del cual habíamos hecho una mención rápida antes, que es el proyecto Mogul. El proyecto Mogul era un proyecto dedicado a la detección de posibles detonaciones nucleares en la Unión Soviética. Era un globo, un proyecto secreto, un proyecto al que tenían acceso muy pocas personas, de hecho muchos de los que participaban en el proyecto no sabían en qué estaban participando, era muy compartimentado. Y por esta razón, cuando en julio de 1947, los militares recuperan unos restos, que si uno lee la descripción de las noticias de la época, es una descripción de los restos de un globo, o sea, no de una nave, sino los restos de un globo, porque hacen referencia a un extraño material comparable al polietileno, porque hablan de madra basa... Bueno, pero había seres, se encontraban ciertos. Bueno, los seres aparecieron en el año 78, cuando empezaron a buscarlos, pero antes no había seres, o sea, las primeras noticias respecto de Roswell, nunca se mencionó el hecho de que hubiesen ocupantes, en lo más mínimo. Esto apareció 30 años después. En aquel momento, apenas sí, se hablaba de la caída de un objeto, y había diversas interpretaciones respecto de lo que había caído, pero a partir de ahí, digamos, en ese momento al menos no se habló de entidades. Bueno, lo cierto es que este investigador hace punta con esta hipótesis del proyecto Mogul, antes incluso que los militares. Los militares ahí inician una investigación, en el año 94 publican este pequeño librito, para que vean que la investigación ha sido bastante exhaustiva, en donde reúnen todos los documentos que prueban, digamos, que prueban la explicación de la Fuerza Aérea respecto de esta eventualidad. Tenemos una foto. Y bueno, esto fue en el año 94. En el año 97 hay una ampliación a la primera publicación, que se llama The Roswell Report, este es el libro, también publicado por la Fuerza Norteamericana, en donde avanzan una explicación tentativa para decir que fue lo que vieron, o lo que dijeron haber visto aquellos que afirman que hubo entidades humanoides. Se hacían, a partir del año 56, unas pruebas con globos de lanzamiento de maniquíes. Bueno, pero ¿puedo decir algo? ¿Qué podemos esperar? Vamos a suponer que los gobiernos quieren ocultar esto. ¿Qué podemos esperar? ¿Que hagan un libro o que digan no? Por supuesto, siempre queda esa posibilidad. O sea, lo mejor que tiene el hecho de que la explicación de la Fuerza Aérea es que siempre se puede sospechar de la Fuerza Aérea. Sí, bueno, pero si también estamos en la hipótesis de que se puede... Hay testigos que realmente están indicando, como testigos que vimos recién, que están diciendo que vieron esos seres, pero sin embargo hay personas que están tratando de hacerlos negar por una cuestión lógica, porque si realmente, vuelvo a reiterar, si realmente se comprueba esto, y cosa que no se quiere comprobar, no estamos faltando, digamos, un poco a la verdad. Bueno, yo les propongo que veamos esta autopsia que realmente fue muy, y sigue siendo muy polémica. La vemos. Este señor es Ray Santilli, el productor cinematográfico que, buscando material para un film sobre la historia del rock, dice haberse encontrado con la filmación de la autopsia de una de las extrañas criaturas de Roswell. Su hallazgo puede significar un hecho trascendente para la historia de la humanidad, como también un fraude escandaloso. Hay distintos puntos oscuros en el relato de Santilli, pero uno es excluyente, la identidad del camarógrafo. Mi acuerdo fue proteger a ese señor. No hay ninguna seguridad que no fuera perseguido, responde Santilli. Se trata de un hombre de más de 80 años, y hubo gente amenazada por simplemente comentar que vio algo del incidente Roswell. ¿Qué podría pasarle a este hombre que de alguna manera vendió secretos militares de los Estados Unidos? Con respecto a la autopsia, no sólo el anonimato del camarógrafo es uno de los puntos cuestionados. También se mencionó el reloj que se ve en el quirófano, y el cable del teléfono con forma de espiral, que aparece en una de las paredes. El directorio de la General Electric atestigua que el reloj es un modelo muy común de los años 40, y el cable espiral apareció en los Estados Unidos en 1937. Con respecto a la antigüedad de la película en que se filmó la autopsia, Larry Kate, quien hace 18 años trabaja en la fabricación de películas Kodak, afirmó que el código, un cuadrado y un triángulo, son los símbolos utilizados por la compañía Eastman Kodak, de Rochester, New York, en 1927, 1947 y 1967. Los mismos códigos, confirma Kate, solían repetirse cada 20 años. Alan Daviau es uno de los más consagrados directores de fotografía de Hollywood. Filmó E.T., Baxi, El Imperio del Sol y Combo. Daviau sospecha que la película es un fraude. Él no acepta que cada vez que se debe mostrar un plano importante, se termine en un fuera de foco. Lo que estamos viendo, comenta Alan Daviau, es que alguien intencionalmente provoca el fuera de foco. No puede ser que un camarógrafo profesional realice un primer plano y no ajuste el foco. Sin embargo, Ryan Roderick, un experto camarógrafo que estuvo durante muchos años en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y que filmó proyectos secretos del gobierno, combates durante la Segunda Guerra Mundial e incluso el ensayo de la bomba atómica sobre el atolón de bikini, asegura que las cámaras de aquellos años no permitían ajustar el foco. Es fácil ahora, con los avances tecnológicos alcanzados en la fotografía, criticar el trabajo realizado hace más de 50 años, sostiene Roderick. Alan Daviau, por su parte, agrega, la filmación es una farsa o el camarógrafo era de lo peor. En ningún momento buscó un lugar que permitiera ver el trabajo de los médicos y el detalle de los órganos de esa criatura. El Dr. Chris Milroy, un prestigioso patólogo forense de la Universidad de Sheffield, Inglaterra, es un especialista en determinar la causa de muertes dudosas, consultado por facultativos e instituciones de todo el mundo. El Dr. Cyril Wich, expresidente de la Academia Americana de Ciencias Forenses, ha realizado trabajos sobre más de 40.000 autopsias. Los dos afirman que jamás se encontraron con un ser de las características del que se ve en el filme, y menos aún para hacerle una autopsia. Esa extraña criatura que se supone viene del espacio exterior, concuerda con la imagen generalizada que existe de la apariencia física de los extraterrestres. Según el filme, comenta el Dr. Milroy, Esa criatura tiene seis dedos en las manos, y lo mismo en los pies, una condición conocida como polidactilia. Es una anormalidad genética, aunque es muy raro que se repita en cada mano y en cada pie. Por su parte, el Dr. Wich estimó que se trataba de un ser femenino, una mujer afectada por el síndrome de Turner, una alteración cromosómica que afecta a una mujer entre 5.000. Tengo mis dudas sobre las alteraciones físicas de esa criatura, agrega el Dr. Milroy. No se trata solamente de estimar que pueda tratarse de una mujer con el síndrome de Turner. También tiene seis dedos, ojos demasiado grandes, las orejas muy pequeñas, y no están ubicadas en el lugar que suelen estar en la cabeza humana. Se trata de un caso muy raro, que no creo se pueda encontrar descripto en la literatura médica. Con respecto a la labor de los médicos que actuaron en la autopsia, comenta el Dr. Wich. Podría decir que se trata de dos cirujanos, pero con poca experiencia en realizar necropsias. Sin embargo, veo cosas que sin duda tienen que ver con el año en el que se realizó la intervención. Un serrucho manual para cortar el cráneo, y la caja de instrumentales. Esa bandeja rectangular típica de aquellos años. Yo no tengo mucho más que decir sobre la autopsia, agrega el Dr. Milroy. Entiendo que tratándose de un extraterrestre, la autopsia debió durar algo más de dos horas. Creo que debió durar días, semanas, meses. Si uno sabe que es un extraterrestre, debe diseccionarlo incluso durante años. Una pregunta que surge es, si podría tratarse de alguien afectado por un experimento radioactivo. Esto explicaría no solo las deformaciones físicas, sino también los trajes protectores que utilizaron los médicos. Hay que recordar que en Roswell, donde fue hallado este cuerpo, es el lugar en donde se realizó el programa de ensayo de la bomba atómica. Es un tema que desconozco, pero de todas maneras, no creo que la radiación nuclear pueda explicar la polidactilia como la desproporción craneana y de las órbitas de los ojos. Responde el Dr. Wich. Para finalizar, el profesor en medicina sentenció con algunos reparos. Podría decir que lo que aquí he visto no es humano. No tengo elementos para asegurar que viene de otro planeta, pero puedo afirmar que no es un miembro de la raza humana, y conozco la raza humana. ¿Cuáles son sus conclusiones, Juan? Mirá, la información que yo tengo es que esta película ha sido analizada por especialistas en efectos especiales, investigadores en distintas ramas del quehacer científico, y la mayoría coinciden en que esto es el fraude, uno de los fraudes más escandalosos que ha habido en la historia del fenómeno OVNI. Esto no significa desfenestrar el caso Roswell, que de repente... Que la película sea fraudulenta no significa que no puedan existir. No quiere decir que el caso Roswell no puede haber tenido una explicación extraterrestre. Aunque a lo mejor en Roswell pasaron muchas más cosas y hubieron varios casos, y pasados 50 años los testigos confunden una cosa con otra. Carlos Yurchuk. Yo voy a cerrar con una invitación a la producción. Lo que ocurrió en Roswell fue hace 50 años y muy lejos de aquí. Si a la producción le interesa que investiguen ellos qué ocurrió acá en Argentina, en Salta, el 17 de agosto de 1995, hace cuatro años apenas. Yo les puedo dar los datos y testigos iniciales que ellos después hagan la investigación. Pero ¿cuál es tu sugerencia? ¿Otro Roswell? Otra caída. Bueno, Alejandro. Bueno, para mí está bastante claro que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos metió la pata, se equivocó en su momento cuando habló de platos voladores, cuando todavía no sabía de qué se trataba. Por desconocimiento dijeron que era un globo cualquiera, cuando en realidad era el globo de un proyecto secreto. Y volvió a meter la pata cuando habló de la explicación esta de los maniquíes, que no es tampoco completamente verosímil. Sin embargo, sigo pensando que es bastante razonable la explicación según la cual en Roswell me cierran mucho. Lo que cayó fue un globo de un experimento norteamericano dedicado a la investigación de detonaciones nucleares en la Unión Soviética y que el caso Roswell, el mito que se ha creado alrededor de Roswell, tiene mucho que ver con la necesidad de canalizar la bronca que hay entre los norteamericanos y los creyentes en estos temas hacia la Fuerza Aérea Norteamericana, causándolo de ocultar información. Pero hay gente que lo vio hoy. Mario. Algo que nos hace reflexionar como primera medida, que por qué cayó justamente en Roswell cuando se estaba el proyecto Manhattan para tirar la bomba atómica. Hay algo que nos está diciendo, algo que está pasando en ese lugar. ¿Por qué lo están creando como una fantasía cuando realmente es algo cierto? Que estos seres tenían cuatro dedos, que de repente tenían un metro veinte de estatura, o podemos decir todo en base a esto, pero por qué realmente se le ha dado tanta importancia a esto, realmente, atrás de todo esto. ¿Fue el gobierno que lo creó? Bueno, la polémica sigue, imagínense que hace 52 años que este caso trajo una polémica y es una polémica mundial, no la vamos a resolver nosotros en un solo programa. Les agradecemos a ustedes la presencia, gracias Mario, gracias Alejandro, gracias Carlos, gracias Juan. En cualquier momento lo volvemos a tener en este programa. Nosotros hacemos otra pausa, ya volvemos. Hemos llegado al final de este polémico programa sobre el caso Roswell y nos interesa saber su opinión. Aprovechen porque esta es la primera vez en la Argentina que se hace un programa pluralista en Televisión Abierta sobre los OVNIs. Pueden darnos opinión desde el email misteriosdeluniverso arroba telefe.com y si no, telefónicamente al 4999-1155. De verdad, nos interesa saber su opinión y también lo que ustedes puedan aportar y colaborar. Para el tercer programa vamos a hablar de otro tema realmente polémico y apasionante que son las abducciones. ¿Qué son las abducciones? Los secuestros, o sea, tomar a un individuo contra la voluntad. Este es un tema apasionante y tenemos a una mujer que nos va a contar todo lo que les pasó aquí en Misterios del Universo el próximo domingo. Nos vemos. Chau, gracias.